¡Joder! O sea, no, en serio, hostia, hostia, era grandísima puta O sea, he perdido el típico drama Y ha sido eso, pero luego Es que ha ido de oscuro De oscuro abismo O sea, ha ido Ha ido de triste drama, así Más oscuro, más oscuro, más oscuro Es un... ¿Tío? ¿Tío? ¡Joder! Vale Vamos un poco a ver un poco El país de los catecas, de los cojones ¿No? Onde todo el mundo le hace temas Y eso es el puto amo, ¿no? Y conocemos al puto amo de los putos amos El padre de Tristín Es un asqueoso machista repulsivo Que ha tenido trece putas hijas Tal cual Trece hijas No tiene un puto hijo Y como es un puto machista repulsivo Un montón de estiércol Él cree que las mujeres no pueden heredar su espada Y es como un... ¿Qué? ¿Se les tiro dos espadas? ¿O cómo? ¿Les tiro espada y carne? No sé Porque muy bien notado Ese que es un hombre Gilipollas Como todos los ojos de padre Y bueno, Tristín Ve una vez un combate con un tío de la lanza Le coge la lanza Que rompe el pago Solo con los ojitos Nomás Y que fuese a ir en el desgraciado Y empieza básicamente a copiar Todo lo que ve de su padre Pues un día Por equis motivos Se escucha al padre reír Va a ver qué es Y una pava Que no sabe quién es Un neto Una infidelidad O algo así Se ve que le ha dado un varón O tenía más esposas O cualquier mierda Pero le han dado un varón Y la madre de ella Se la lleva Y es como un... ¿No tenía trece hijas? ¿Y las doce hermanas que faltan? ¿O eran diferentes mujeres? Que no es algo tan raro La poligame Pero raro ¿No? Pero bueno Lo digo más general Porque cuando salen de ahí Aparecen unos bandidos Mercenarios Que quieren matar a la madre Porque es la mujer Del tío más fuerte ¿No? En todo el lado Y pelea contra este Montón de grasa Y básicamente le gana Con una pelea muy guapa Porque el tío Es un pan más De quien o yo que mierda Y al final le clavan Un bastón en esto Y usa la daga y tal Como en el pelo Muy guapo Me ha gustado mucho Pero cuando le gana Aparte de ser Absurdamente cruel Matan a la madre Me encanta el momento En el cual gana Y tiene una imagen De su padre Y le pide que Soy genial también Puedo heredarlo Y así luego Después de eso Mue la madre Y básicamente La niña es reventada Y está a punto de morir Y pide ayuda al padre Y aparece un pavo Con una máscara Que literalmente Trocea un pavo Trocea un pavo Y luego Desintegra Atomic Samurai Pero bueno Y otro Básicamente lo empala Es lo más simple Pero entonces Tiene sentido El nombre de la chica Thirteen Es la número 13 De las hijas Del pavo este Y su único motivo Ahora es la venganza Demostrar que es superior A cualquier hombre Y superar a su padre Por lo cual Ese manía De Soy mujer Soy mejor Tiene excusa Aquí No la típica Gilipollas A mí nace de mierda ¿No? Me ha gustado Y luego A peguen esas imágenes Con el flab De cómo va entrenando Y tal Me ha gustado mucho Este capítulo Y lo de la máscara Que le ha dado De su maestro No tiene nada malo Simplemente Me esperaba Que fuese Seben En alguna parte Del capítulo Que una vez Tu hubiese relacionado Seben y ella Por alguna razón Pero no Claro No sabemos Quien ha contatado Al asesino Que ha salvado Pero oye Este capítulo Va a parecer Súper brutal La puta madre Pero bueno Hacenme en los comentarios Dale a like Y suscribiros En mi relación Deis abajo En la información Tengo Y aquí